Te amo Señor, mi roca y liberador, te amo Señor, mi fuerza y canción. Viva el Señor, bendita sea mi roca, tú diste gran victoria a tu rey, tú diste misericordia a tu ungido. Te amo Señor, mi roca y liberador, te amo Señor, mi fuerza y canción. Te amo Señor, mi roca y liberador, 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 te amo Señor, 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 te amo Señor